Hoy en este vídeo vamos a discutir acerca de cómo se puede agregar la firma en su Google DAX, así que sin perder mucho de nuestro tiempo. Vamos a entrar directamente en el vídeo, así que en primer lugar todo lo que necesita hacer es seleccionar un navegador web de su preferencia y escriba la URL www.dax.google. Como así que lo hace usted va a terminar en su navegador web oficial a continuación. Puedes simplemente seleccionar un archivo o crear un documento en blanco, así que una vez que seleccione por lo que va a terminar en este tipo de página ahora para añadir su firma todo lo que necesitas hacer es simplemente pulse sobre el botón de inserción y una vez que se presiona sobre ella se puede encontrar la opción de dibujo así que simplemente seleccione la opción nueva. O de la unidad puede cargar su firma. Así sin embargo, mediante la selección de nuevo puede dibujar su firma en si así que simplemente pulse sobre la opción de línea y desde allí una vez que hayas terminado de dibujar, simplemente pulsa guardar y cerrar ahora tu firma aparecerá en Google DAX después de que tu firma aparezca, puedes ajustarla según tus preferencias y colocarla donde quieras de esta forma. Puedes añadir tu firma a Google DAX, espero que este video te haya resultado útil así que no olvides pulsar el botón suscribir y darnos un pulgar hacia arriba volveremos de nuevo con estos videos informativos. Gracias por seguirnos.